Seré borracho, seré muy pobre, pero sí supe quererte Habrá mejores, habrá muy ricos, pero jamás a la medida de tu suerte Asiste necia y a ti en tu orgullo creo que nadie te lo quita Y hablando en plata, sé que te ofendan, pero enojada me pareces más bonita Y aunque me diste mi cortante, hoy me voy a ir tu corazón Y de cierta forma estoy ligado a tu vida Mis brazos fueron tu presión y equilibraste de emoción En aquel tiempo en que tú eras mi consentida Eres borracho, seré muy pobre, pero no soy un cualquiera Me diste besos, me diste amores, sería bonito si otra vez se repitiera Naciste necia y a ti en tu orgullo creo que nadie te lo quita Y hablando en plata, sé que te ofendan, pero enojada me pareces más bonita Aunque me diste mi cortante, hoy me voy a ir tu corazón Y de cierta forma estoy ligado con tu vida Mis brazos fueron tu presión, te equilibraste de emoción En aquel tiempo en que tú eras mi consentida ¡Vamos! 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 ¡Supraquerarte, chiquitita, gigantes! ¡Continuamos!